Muchachos vamos a hacer una cosa, tanto se quejan de mi planicie vamos a hacer una tanda, se forman y a ver cuánto traen de quinientón, de veintes, todo, expresó. El momento más gracioso fue cuando Galilea despedía al especialista Gerardo Fernández. Pues Natalia le dijo que no se fuera, y el doctor le respondió, te las dejo para que las sigas probando, comentario que desató las carcajadas de ambas conductoras, eso quiso decir que te hace falta, finalizó Galilea. Seguidores de Natalia criticaron a Galilea y a Tellez le enviaron comentarios halagadores en los que le reitera que luce hermosa con su figura natural. Gracias por ver el video.